Buenos días, soy Javier Tondo de la empresa Tondo Energía y estamos aquí para presentar nuestros servicios para instalaciones de biomasa para el turismo rural. Tenemos muchos ejemplos en varios hoteles, turismo rural, industria y hemos creído oportuno venir aquí a presentar nuestros servicios, ya que son los clientes potenciales de consumidores de energía térmica. Muy importantes e intentar que tengan un ahorro bastante grande. Gracias. 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 Gracias.